Bueno, hablar de si fue justo o no, los minutos le corresponde a los árbitros. En sí creo que fue un partido muy difícil, como sabíamos que iba a ser, con la necesidad de Pumas ganar por el tema de la liguilla y nosotros ganar porque necesitamos estar más arriba de lo que estamos, porque creo que lo merecíamos. Y a pesar de ir perdiendo y de que hubieran marcaciones y opciones de gol que no pudimos aprovechar también primero, creo que en definitiva después en algunos minutos nos agobiaron, sabíamos que también podía pasar, pero lo resolvimos y dentro de todo creo que el resultado es justo. Entonces creo que el punto no sirve porque de visitante también habíamos hecho muy buenos partidos y que a veces no era lo que esperábamos. Entonces hoy nos ponemos muy tranquilos del esfuerzo, yo me voy muy contento con el gran esfuerzo que hicieron los jugadores, con haber peleado hasta el último minuto, de habernos repuesto, de ir perdiendo, de la opción del penal que nos ayudó y que en la última jugada pudimos haberlo ganado y el palo nos dijo que no.